Bien, te cuento que Giovanni Cartategui dice que te están mandando saludos a la gente de Hacemos lo que podemos de Radio Universal de Richard Galeano y de Juan Cor Bueno, estarán ahí enganchados Bueno, le mandamos un saludo grande a Galeano le mandamos un saludo muy grande al productor de Hacemos lo que podemos a Galeanos y a un gran actor porque estamos hablando del actor Iván Alejandro pero el actor que es Juan Cor es uno de los mejores actores de humor de acá del Uruguay es más, le digo usted sabe que me había olvidado que si precisamos para la humorada un gran actor para la obra de teatro los ladrones son honrados realmente tenemos que llevar a Juan Cor porque es un crack y un saludo a toda la gente de Hacemos lo que podemos porque en Universal si no me equivoco está de las 17 a las 18.30 que me lo confió en las 9.70 AM en las 9.70 AM que estuvimos invitados y hemos ido por ahí hemos ido